Usted ya sintió el pellizco de la inflación desde el mes pasado, y ahora el servicio de impuestos hizo cambios que harían menos pesada su declaración, y con eso aumentarían los rembolsos en el 2023. Lo harían subiendo la deducción estándar a partir del 2022. Ponga atención, le vamos a decir qué es y en qué le beneficia la deducción estándar. La deducción estándar quiere decir establecida por el gobierno, por los códigos del Internal Revenue Service. Ellos le dan a cada categoría, a cada contribuyente, casado, soltero, cabeza de familia o casado separado, una cantidad anual que pueden deducir sin descontar nada. En esa cantidad ellos asumen cuáles son los gastos deducibles del contribuyente. Esta deducción ascenderá en el 2022 para las parejas casadas que declaran en forma conjunta, porque en el 2022 aumentará a $25,900, y ese aumento podría representar un ahorro de hasta $800. Y esa es una ganancia para usted, porque solo en el 2021 la deducción estándar fue de $25,100. Para los contribuyentes solteros, la deducción estándar será en el 2022 de $12,950. Ese es un aumento de $400, y eso será un aumento porque este año sería solamente de $12,550. La deducción estándar para las personas que son consideradas jefes de familia aumentaría también, en el 2022 a $19,400, y ese es un aumento de $600. Todo esto es consecuencia de que en el 2019 Trump redujera drásticamente las deducciones por pago de intereses, pero sobre todo por el pago de impuestos locales y estatales. Y eso necesitaba de un ajuste. Y la deducción estándar es ese ajuste. La inflación ha tenido tanto impacto que hasta la gobernadora de Kansas quiere eliminar temporalmente el impuesto estatal en la comida. Hasta hoy no hay ningún otro gobernador que haya señalado el ejemplo, pero podría ocurrir. En cuanto a la deducción estándar, por favor recuerde, cada persona es distinta. Y esto lo puede usted aplicar en su caso, pero solamente basado en su sueldo, en sus necesidades y en su propia declaración de impuestos. En Washington, Armando Usman, Noticiero Estrella TV.